expresamos nuestro cordial saludo de bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom y a quienes nos acompañan en las redes sociales quienes posteriormente verán el video ya inserto en la página web de la fundación y en las redes sociales como decía Rosita en el día de hoy vamos a ver la explicación clara y concreta en medio de todas estas actividades de por qué es necesario crear un partido político que le dé el vuelco a Colombia de una u otra manera este tema lo hemos venido reiterando en los distintos conversatorios pero hoy vamos a retomarlo dándole unos enfoques adicionales y más argumentos entonces comencemos por recordar que es un partido político entonces aquí hay una definición de las tantas que hay porque eso tiene tantas definiciones como partidos políticos ahí en el mundo pero tomamos esta que nos sirve de guía para eso que es una entidad de interés público y está subrayado el interés público o sea que cuando es interés público es que incide en toda la sociedad incide en todas las comunidades incide en la vida social política y económica del conglomerado creada para promover la participación ciudadana y miren ustedes que está resaltado lo de ciudadano porque lo que se piensa es que los partidos políticos existen para tener a una serie de dirigentes que viven sabroso de los demás y que los demás votan por ellos y los pueden seguir manipulando y la esencia de un partido político es lo contrario es que esas personas que van allá estén al servicio de esa ciudadanía y que esa ciudadanía tenga participación en todas las decisiones de qué aspectos pues de la vida democrática en la cual haya igualdad y derecho a elegir y a ser elegido y que también contribuya a crear la representación nacional del partido o la representación nacional de qué de una ideología de una cultura que se tiene de un proyecto de un programa de un esquema de objetivos grandes medianos y pequeños o principales y secundarios entonces vemos que es una frase muy sencilla de memorizar pero muy profunda en su contenido y resalta que tiene ante todo interés público participación ciudadana y vida democrática es como el triángulo que soporta a un partido en su filosofía no es un interés público pertenece a toda una comunidad no es a unas personas en particular logra que haya una participación consensuada y construida entre todos y debe hacer una una acción en la vida democrática para contribuir a que todo el país se desarrolle ahora dice más más adelante algo que hemos venido insistiendo en torno a la militancia que quienes conforman ese partido son personas que comparten los objetivos y los objetivos pues son la esencia de cualquier plan estratégico si no hay si no hay objetivo lo veíamos ayer con lo que estaba sucediendo anteayer con lo que está sucediendo en cuba en venezuela con el ELN pues no hay nada hay un montonera de gente pero cuando se tienen claros los objetivos se puede diseñar un plan estratégico entonces como decía ahora en la en el preámbulo la ingeniera rosita es absolutamente necesario un partido político tenga objetivos y es lo que no hay en colombia y sin embargo sobrevivimos aquí los objetivos del partido político es llevar a la presidencia a x o y persona llevar al congreso a x o y persona no importa que hagan de ahí para allá eso ya es eso ya es secundario lo importante es llevarlos allá que ocupen esos cargos y la prueba más palpitante de esto es lo que ocurrió con el señor Rodolfo Hernández haya que votar por él para que no ganara Petro no sabemos que medidas adecuadas o no adecuadas iba a tomar no importa lo importante era que Petro no subiera y por el lado de Petro pensaban lo mismo hay que sacar a Fico del camino hay que sacar a el que diga Uribe hay que sacar a los que estén en la derecha porque tiene que ganar Petro no importa qué va a ser el señor en el gobierno es lo importante es que llegue él entonces eso significa que nuestros partidos como los definen de manera despectiva de muchas personas con cierto nivel académico son en realidad empresas electorales clientelistas o empresas de clientelismo electoral porque no tienen objetivos y lo que no tiene objetivos nunca llega a ninguna parte sino que va acomodándose a las circunstancias es una mentalidad parasitaria el parásito ni siquiera sabe que está matando al cuerpo que lo nutre y que si se muere ese cuerpo también se muere él el parásito está ahí porque no tiene objetivos su objetivo es sobrevivir chupando sangre y eso es lo que está ocurriendo en este momento con los partidos políticos en Colombia bueno entonces vemos que debe tener objetivos intereses es que hay intereses que son compartidos por las colectividades una colectividad tiene intereses que son comunes y un partido tiene que llegar a representar esos intereses por eso insistimos tanto aquí en que si particularmente la reserva la fuerza pública desean hacer un partido primero antes que dar cualquier paso y hablar de candidatos y de hablar de distribuir tortas y repartijas hay que hablar es de construir esa identidad alrededor de esos intereses pero eso no puede decir que fue que en una reunión se dijo y que ahora ya no volvemos a caer en los errores es mentiras es un trabajo de construcción es un trabajo de edificación mental y tener visiones de la realidad o sea de cómo se percibe lo que está haciendo pero lo tienen que tener compartido todos los que integran el grupo no es que unos dos o tres lo tienen compartido y los demás están allí pelechando o acomodándose a las circunstancias no tiene que ser una una visión que se tiene sobre una realidad específica por decir algo frente al sistema tributario cuál es la posición del partido frente al sistema tributario que los impuestos no deben afectar tales y tales rengones porque esos son los que dinamizan la economía y esa es la posición es la posición muy clara y la debe manejar desde el que está en la cabeza del partido hasta el último militante eso es tener intereses visiones de la realidad e intereses que frente al matrimonio igualitario el concepto debe ser unívoco porque me dicen las malas lenguas no del matrimonio igualitario que ayer en la mesa de Caracas ya hablaron los los nombraron y cada uno fue y habló más o menos lo que supone y los del eln estar felices diciendo mire al otro lado no hay ninguna estrategia aquí los podemos dar la vuelta y nosotros ponemos la agenda y el afán que tienen es de que el gobierno legitime además no saben que eso hace porque ya tienen experiencia y cancha con otros y todo trasladarlo a la construcción de un partido político es lo mismo si un partido llega donde están todos los mañosos que ya conocen las mañas para que la redundancia y le van a hacer contrapeso en ese campo jamás le ganarán porque las mañas están hechas pero si ese partido llega con objetivos y comienza a trabajar la militancia eso va cogiendo fuerza y va diciendo tiene una identidad y eso fue lo que hizo el señor López Obrador en México durante todo el tiempo que estuvo en la oposición creó una militancia que no estemos de acuerdo con sus puntos de vista a eso es otra cosa pero creó militancia y creó un grupo grande de personas que creen que las reformas que se la hacen en México tienen cambios otros también son manipulados por la propaganda y la publicidad porque no es diferente tampoco mucho lo que ocurre ya con lo que ocurre aquí pero lo ponemos de ejemplo que él le dio mucho peso a esos aspectos y a los puntos que decía que iba a hacer algunos los ha hecho los repetió muchas veces en su campaña entonces un partido político debe tener eso y lo demás principios valores pues es que eso no es solamente los partidos políticos es de toda organización humana si una organización humana x y z w no tiene principios y valores es una anarquía es un grupo grande de personas que están en montonera y lo más importante proyectos para ejecutar y los proyectos no se construyen de la noche a la mañana los proyectos son como nos explicaba anoche el doctor Castro la ciencia tiene esa facilidad es que primero se interpreta una realidad se observa esa realidad se experimenta con esa realidad y luego se dice que la posible solución es esta y se trabaja alrededor de eso en la política cabe lo mismo hay que mirar cuáles son los problemas que tiene la comunidad hay que tragar con la comunidad hay que meterse y mirar que la solución es por poner un ejemplo un puente en una vereda entonces eso debe quedar como prioritario y debe ser una bandera de lo que se trabaja y no es solamente decir vamos a construir el puente sino tener el concepto claro de cuánto por lo menos es el valor aproximado saber cómo funciona el presupuesto en el municipio para llegar a hacer el cálculo y saber cómo lo mete saber cómo está establecido el plan de desarrollo que ya viene más lo que se articula y de esa manera se logra hacer algo distinto y el partido toma fuerza bueno y habla que son los gobiernos democráticos de los países y esto sí que es importante porque en nuestro caso y tomo el punto específico de las reservas que además es una enfermedad de todos los grupos piensan es que es un grupo un partido político puede ser allá regional y se enfocan en que nosotros somos los que vamos a mover y liderar y los demás tendrán que unirse ese cuento no existe sino en los rezos de las beatas de las cuatro de la mañana de recién terminada la ocupación española en Colombia nadie se une a nadie así hay que construir ese proceso permanente interactuando y dando herramientas y haciendo que las personas sean partícipes de las herramientas y que tengan identidad con lo que se hace como en cualquier organización una multinacional que vende productos o una empresa grande que vende productos en diferentes regiones hace muchas convenciones muchas reuniones muchas ejercicios con los vendedores con los de operaciones con los de planeación siempre para estructurar una sola línea de trabajo y una coordinación permanente y si eso se hace en una empresa que pretende vender productos o posicionar productos en el mercado con más veras un partido político que pretende gobernar todos tienen que hablar el mismo idioma y trabajar por país no por región por país claro en la región hacer lo mejor para que la región sea lo máximo entonces vemos que cada vez que adentramos y nos metemos en esta cosa del partido político nos damos cuenta que es algo supremamente profundo que es una organización humana muy difícil porque los humanos somos difíciles por naturaleza y que gobernar o tener organismos de gobierno internos demandan mucha constancia mucha responsabilidad y mucha disciplina y esa disciplina tiene que estar reglamentada porque lo que no se reglamenta en una empresa pues no funciona entonces un partido político tiene uno debe tener para que funcione bien unos reglamentos similares de disciplina interna a los que tienen los ejércitos por las iglesias o las policías fuerzas aéreas las organizaciones como la defensa civil deben tener todo reglado todo reglamentado y procesos establecidos para todo porque es la forma de mantener la disciplina que los procesos se pueden mejorar naturalmente porque esa es la esencia de la administración mejorar procesos para llegar a la eficiencia y un partido político es una empresa por administrar entonces vamos aquí ya a mirar para entrar en materia y llegar a donde queremos llegar con este ejercicio de hoy este triángulo o este soporte nos muestra lo que es la política en Colombia como ha sido entonces comencemos a mirar sus características en la parte superior de ese triángulo están enclaustrados pero de una manera aterradora en Colombia dos elementos que son nefastos pero que parecería ser parecería ser que son aislados de la base y que son ellos los que han hecho daño a la base y aquí vamos a ver en este triángulo que realmente es que una cosa es consecuencia de la otra y lo que hay es una comunicación nefasta en doble vía que nos mantiene así entonces son el clientelismo y el populismo aquí se me atraviesa la barrita esa pero no hemos podido quitarla y cuando se quita entonces se cae la ayuda pero ahí dice clientelismo y populismo están en la parte superior quiere decir que hay unas personas que están sostenidas por una base muy grande y que la base tiene que ser muy fuerte para que no se hayan caído y lo han hecho de una manera tan habilidosa como el titiritero que mueve las las marionetas que se han sostenido allá y se siguen sosteniendo y es el resumen de nuestra historia república aquí hay algo que es complejo que es de fondo y que no es simplemente formemos el grupo y hagámosle campaña a tal persona y que ese va y nos abre camino porque estamos metidos precisamente al hablar así y al actuar así estamos metidos dentro de ese sistema y estamos siendo una base fuerte que está sosteniendo ese par de ese par de de elementos tan negativos y tan nocivos en la cúpula entonces lo estamos viendo ya dijéramos más científicamente pero nos abre más la luz de lo que está pasando es que la cúpula la parte superior de la cúspide de este triángulo está muy fuertemente arraigada con dos elementos que si la lógica de la política fuera lógica en Colombia y Latinoamérica y en el tercer mundo eso se caería como un castillo en naipes y todos esos escombros llegarían y taparían a eso y surgiría como el ave fénix otra figura pero al contrario este clientelismo que está aquí y este populismo se han sostenido de una manera muy habilidosa porque manejan las riendas de todos los hilos que comunican de todos los vasos comunicantes que hay con lo que hay abajo que se sostiene de una manera aterradora por medio de corrupción y por medio de violencia y entonces si miramos los cuatro aspectos de corrupción violencia populismo y clientelismo estamos estamos resumiendo la historia de Colombia la historia política de Colombia en cuatro palabras no sé si ustedes encuentran otro pero después de tanto que le he hecho el seguimiento a a lo que nos pasa he llegado a la conclusión que esos son los cuatro factores que nos tienen como estamos que de ahí se desprenden todos los que ustedes quieran eso ya es otra cosa pero ahí está hay una base de corrupción y una base de violencia que mantiene unos hilos conductores con una como decía el maestro Vargas Vila con una taifa de delincuentes aposentados aquí arriba que se mueven muy rápidamente o muy hábilmente en estas aguas que hay para sostener en la parte superior de la pirámide a unos clientelistas y a unos populistas que tienen n hilos de conducción con esta base que se mueve alrededor de la corrupción de los que mueven todas las fichas para que la base sea más fuerte y de una violencia sectaria sectorizada minoritaria aterradora porque siempre ha sido minoritaria que ha tenido el país enfrascado en un mar de levas que golpea muy duro la ola contra la playa pero que no saca el fenómeno de adentro sino que lo recicla y lo lleva otra vez hacia atrás y vuelve y pega y vuelve y pega la ola contra la playa pero no permite que salga la nuez de ahí y se pueda resolver el problema entonces es muy sencillo explicarle esto ojalá en los colegios en las escuelas públicas y privadas le enseñaran a los jóvenes este así de sencillo a ver si le damos la vuelta porque es que el problema está ahí el problema está ahí entonces por eso decimos cuando alguien dice es que vamos a elegir a no sé quién y que no sabe el camino eso es pura y física mentira esa persona lo que está es haciendo parte de este sistema que es muy sólido como lo vemos es una pirámide muy sólida que se arraiga aquí en el poder y hay una repartija alejada de toda una base que está atada a estos clientelistas y a estos populistas por medio de dos factores que son la historia de colombia violencia y corrupción entonces eso nos da la idea señores y señoras que tenemos que formar un partido político que rompa ese esquema eso es lo que hay que romper es el paradigma que hay que romper porque estamos navegando en una base tenaz de 50 millones de ignorantes y no quiero ser despectivo ni decir que somos brutos ni que somos cerrados de la cabeza y faltos de neurona no la ignorancia no es falta de inteligencia la ignorancia es falta de información dosificada y decantada que es la gran base aquí de 50 millones de personas sosteniendo a un grupo minoritario que hace violencia que nunca pasan del 1% de la población o así llegaran al 2% serían muy poquitos otra base de corrupción que tampoco pasa de ese 2% que tiene unos hilos conductores aquí y se superpone a toda esta masa ignorante de la realidad del país y se coliga con los clientelistas y los populistas y esto desde arriba les conviene que estos dos grupos que o estos dos factores que los sostienen mantengan latentes mientras toda esta ignorancia y sepulta sigue enfrascada hasta matándose y nutriendo o la violencia o de vez en cuando logrando un cambio de estatus para subir al mecanismo de la corrupción triste realidad de lo que tenemos en colombia pero ahí es donde está la esencia de lo que hay que cambiar o sea si se quiere participar en política no hay un camino distinto a enfrentar este problema y cambiarlo para que el país cambie o hacer parte de él y comenzar a articularse a uno de los dos o a la violencia o a la corrupción y ustedes miren lo verdad que es la historia de colombia los famosos pájaros los paramilitares los conservadores que se levantaron en armas contra los liberales por unas escuelas los liberales que decían que había que acabar con la iglesia católica los que hicieron la guerra en los mil días por el café porque hacía frío porque hacía calor porque el presidente no me gusta porque si me gusta pero siempre había un grupo de violencia que movía esto y al frente en paralelo un grupo de corruptos robándose el presupuesto y buscando que estos bandidos que están arriba y la clientelismo la corrupción nos mantenga y abajo una base enorme de ignorante repito ignorante no es falta de neuronas ni falta de inteligencia ignorante es el que desconoce la información adecuada para actuar adecuadamente y ahí está estamos 50 millones de colombianos que hemos caído en ese maremano y estamos siendo una base muy fuerte la ignorancia en este momento es una base muy fuerte para que esta pirámide se enganche con violencia y con corrupción y mantenga arriba a los clientelistas y los populistas creemos que más claro no puede captar un gallo ahora miremos aquí porque hay que crear un partido político que sea diferente a todo lo que ha habido porque lo intentó rojas pililla y no pudo lo intentó rafael reyes cuando creó el partido que era la unión de liberales y conservadores lo llamó y les dijo oiga si a ustedes esta tonelada de muertos que hubo en la guerra en los días no los conmueve a mí por lo menos que soy católico apostólico romano me 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 hiere el alma eso hagamos un gobierno de gabinete paritario no un hombre sin mujeres sino paritario liberal conservador un gabinete que sea un gobierno nacionalista pensemos por primera vez en colombia dejemos atrás todos esos odios y como ya lo vimos aquí en un episodio ya el que dice eso y ya se reunieron unos generales conservadores para asesinarlo y lo intentaron asesinar porque estaba traicionando al gran partido conservador etcétera etcétera entonces después rojas pinilla lo intentó ya vimos con lo que pasó con él la persecución que le hicieron que vieron que los podía opacar entonces se unieron liberales y conservadores no para arreglar el problema del país sino para recuperar el poder por cómo así que este de cachucha se nos va a quedar aquí y nos va a quitar la posibilidad de seguir robando y de seguir distribuyendo el presupuesto y de seguir nombrando a los amiguis y los cargos públicos lo hemos dicho aquí varias veces el día que la gente votó en el plebiscito no queremos que se firme el pacto de la Habana esa gente que votó la mayoría no es que estaba diciendo es que no queremos más gente como santos ni como varga y eran ni como sanper ni como los gómez ni como los lópez ni como los ospina nadie de los que ya nos gobernaron no queremos a ellos queremos a otros pero tampoco queremos a los comunistas bandidos que vienen aquí a volver pleco del país el país nos lo dijo clarito en el año 2018 y la gente que votó si votaron o algunos engañados con la propaganda que hizo santos que fue aterradora y otros porque no quieren saber más de violencia no quieren saber más de choques quieren trabajar quieren vivir en paz quieren vivir tranquilos entonces es una necesidad histórica y ahora lo que vimos cuando la gente se reveló parte por la propaganda claro que eso ocurre pero la gente se reveló contra las dirigencias que ahora nos están endulzando el oído para que los apoyemos en las marchas y todas esas cosas que son los responsables de lo que pasó y votaron o pusieron en segunda vuelta a este señor de Bucaramanga que ni fue ni fa es porque nos está demostrando que hay una necesidad histórica y entonces no nos podemos enfrascar en el cuento de que quienes ya nos llevaron allá hay que seguir votando por ellos porque ellos lo que están si los colombianos en general estamos en este momento en incertidumbre ellos están peor porque no tienen argumentos no tienen plan estratégico y no tienen liderazgo de equipo no de personas porque eso es lo que nos ha matado en Colombia que aparecen personas y personas y dicen yo soy salvador y voten a mí síganme y la gente de esa base ignorante que vimos esos 50 millones de ignorantes que sí bueno ya que voten por ese a ver si ese se arregla no es que se no arregla eso lo arreglamos entre todos hay que construir el proyecto y hacer a muchas personas entonces es una necesidad histórica ahora miremos quién la ordena quién dispone que es una necesidad histórica porque los cambios en los pueblos y la historia de la humanidad hay alguien que los ordena pero no es una persona son movimientos que se vuelven como una comunidad de sentimientos que empujan a la masa y aparecen dentro de esa masa no uno ni dos sino varios líderes los cambios son así y cuando no son así lo que se hace pasar es de Guatemala a Guatepeor porque vienen las revoluciones autocráticas violentas por qué más es una necesidad histórica es que nosotros no podemos seguir pensando en chiquitico y pensando en ridiculeces porque es que el mundo avanza a una velocidad aterradora y más con la tecnología de punta que está tan de moda que ya uno se queda es asombrado que todos los días le aparecen con una cosa distinta casi siempre para bien pero que si no se está a tono con eso pues está uno completamente desfasado que en la china hacen esta cosa que en la india los campesinos ya tienen una forma de estar distribuyendo sus mercados con el mundo que la criogenia que la investigación científica aquí allá que lo que se encontró en la luna y nosotros aquí todavía peleando entre petro y uribe no será que estamos completamente desfasados y alejados de la realidad regional y mundial necesitamos un partido que tenga no magos ni sabios ni que se la sepan todos sino personas a quienes les quepen la cabeza que hay que abrir los espacios y mirar mucho más allá y no estar pensando en cosas mínimas porque es una necesidad de todos los colombianos no de un sector en particular que tenemos una potencialidad grandísima con los mares con los ríos con las pestañas con la agricultura con el turismo con la capacidad de nuestra gente para trabajar en todas estas actividades de tecnología moderna porque el colombiano es muy capaz y le gusta a muchos colombianos les gusta eso le damos esas áreas que es donde podemos ser fuertes y entremos a tono con la realidad mundial y lo que no tengamos pues lo traemos y lo aprendemos pero aquí estamos todavía como en la época de los indígenas peleando entre tribus y los españoles haciendo fiestas empujándolos para que se agarraran entre ellos ahora hay que hacer es una necesidad histórica es porque tenemos que conducir a soluciones de los problemas estructurales no de los problemas personales ni de grupito porque esa es la mentalidad del empleado del mediocre el que no tiene visión empresarial el que no tiene visión de creatividad es que yo lo que quiero participar en política es para que el grupo se defienda no él está pensando es en él y que lo tengan allá como su reicito necesitamos es personas que tengan una visión de estado que entiendan que los problemas del país a nivel nacional local y regional primero están articulados y segundo que necesitan soluciones y que son estructurales que se enfoque sobre los problemas que son cuarto que ese partido debe tener objetivos nacionales es lo que tanto hemos insistido en la fundación que no existe y como los partidos no tienen objetivos nacionales y son los que gobiernan pues qué objetivos nacionales va a tener el estado si eso es una como decían las abuelas una zagarrera de perros y gatos allá que todos quieren es cómo le sacan ventaja al poder como esquilman el presupuesto no cómo construyen una nación y entonces lo mejores tenemos ahí a las fuerzas armadas que son las que van y combaten la violencia pero no tocan a los corruptos y entonces los corruptos siguen siendo la vena rota por la cual se desangra el país y tiene ese canal de comunicación con la parte superior de la de la de la pirámide que es la que descompone al país la el clientelismo y el populismo fácil sencillo como el billar a tres bandas de entenderlo entonces por eso necesitan objetivos nacionales para que esas dirigencias no trabajen por ellos sino por los objetivos nacionales y para que esa masa que esté en la ignorancia cambie el cassette y entienda que esas personas deben trabajar es por los objetivos nacionales igual si si tiene objetivos nacionales inmediatamente la siguiente escala dentro dentro de esa línea es tener políticas de estado no puede estar gravitando a la topa toronda y nuestro proyecto en la fundación como ustedes lo han visto tiene los dos los dos elementos objetivos nacionales y políticas de estado y de ahí se derivan políticas de gobierno programas proyectos planes renovaciones pero siempre apuntándole a pegar a algo porque es que el que no le apunta a pegarle a algo le dispara todo y no le pega nada siempre tiene que tener y es que todos los ejemplos sirven si ustedes conocen cómo funciona el paracaidismo militar hay una línea estática y todos los las personas que van a saltar enganchan la línea estática ya al avión a la esa cuerda en que enganchan su su cuerda a esa línea estática y cuando van saliendo del avión van primero en un orden y nadie le puede adaptar al otro y segundo todas las líneas estáticas deben quedar libres porque es un salto colectivo de un grupo de paracaidistas que van a caer en un sector específico con una misión determinada entonces así deben ser las políticas del estado todas atadas a una sola línea que tiene unos objetivos muy claros y que caen sus paracaidistas en determinados sectores que la vida por ejemplo le busquen a los bienes a ser iguales lo otro debe tener programas programas y por eso nosotros insistimos en la construcción del partido es que quien quiera participar no es que yo soy el candidato a la alcaldía ayúdenme y apóyeme que es que yo después yo después voy a robar seguramente no eso no es así él tiene que ir con un programa y el programa tiene que corresponder a los objetivos del partido porque si le dicen no haga usted el programa como está ocurriendo actualmente su lealtad es como llamaba Napoleón Bonaparte la lealtad de los gatos los gatos no tienen lealtad con el dueño el gato el gato tiene lealtad con la casa donde está protegido del sol y el agua se va al dueño la casa pero llega otro y lo sigue protegiendo igual y el gato se queda y el perro no el perro se va con el dueño entonces el el partido debe tener programas y debe tener gente leal a programas y a proyectos y a una militancia porque es que es un es un conjunto bueno y finalmente debe tener esa militancia de la cual hemos hablado y reiterado aquí y la militancia la reducimos siempre a una sola palabra convencimiento y el convencimiento llega al comprometimiento al compromiso bueno sigamos entonces decimos que ya vimos cuál es el el dolor de cabeza que tenemos ahora miramos cuál es la razón por la cual se debe formar un partido político ahora vamos a ver por qué no se debe ni se puede ni es conveniente actuar o unirnos a los partidos tradicionales o los grupos tradicionales que hay en este momento hay muchas razones pero primera primera razón que les queremos compartir hoy si ustedes nos dicen aquí al equipo de trabajo número uno que ha venido trabajando esto con mucha conciencia en la fundación si nos dicen que estamos equivocados en esto retiramos todas las palabras que hemos dicho pero creo que estamos completamente identificados todos los que estamos en esta sala no hay un solo partido político ni un solo dirigente político en colombia en este momento que tenga un plan estratégico orientado a objetivos claros y a lo que se limitan es hacer refritos y agregarle cosas y y a y a y a y alargarle datos y se inventan como los gobernadores y los alcaldes que la meta número uno y la meta 46 la meta 85 y ahí termina pero plan estratégico atado a una ideología política a un programa de gobierno y que corresponda a un partido no hay porque no hay partidos lo que hay es clientelas y populistas que están arriba en la pirámide manejando el presupuesto y con una vena rota que los une con los corruptos y con un poco violentos estimulados de lado y lado y de múltiples factores y en medio de todos las fuerzas armadas y la empresa privada sosteniendo eso mientras la ignorancia del pueblo sigue ajena completamente a la realidad que le pasa en su entorno y sobre todo volviéndose asistencialista y los que están arriba saben que por medio del uno o del otro muere el asistencialismo y les garantiza pervivir ahí y el país cae en estos escenarios tan bajos como el que estamos y ellos siguen allá pensando en eso y alebrestando a gente que lo siga porque es que hay que sacar a este para que subamos nosotros y como decíamos al principio y cuál es su proyecto a no son importa no eso no importa lo importante es que se vaya porque nosotros tenemos que estar aquí y elíjame a mí porque es que yo soy como decía indalesio oliva no diré una fronda yo soy parte de una fronda yo tengo un derecho divino a pertenecer acá y lo también lo decía también indalesio por eso nuestras galerías de pro hombre están llenas de mediocres bueno la realidad es que los partidos políticos para lo único que buscan la gente es por ese punto duérale a quien le duela y se lo podemos sostener en la cara al que sea de cualquiera de los partidos que hay de cualquiera de esos líderes que dicen que son la salvación del país de izquierda de derecha de centro todos son una manada como decía el maestro Vargas Vilas una taifa de politiqueros corruptos que lo único que necesitan es este votos para sobrevivir con el cuento de que yo estoy a la derecha yo estoy en no sé dónde y mentiras ahí los vemos ahora con petro que todos sin excepción han desfilado por allá a ver qué les toca qué les da y cómo se acomodan o cómo se favorecen en sí todos y todos son todos bueno quien quiera hacer política debe trabajar por las no debe trabajar perdón ellos quieren es lo que quiero decir aquí quieren trabajar es alrededor de personas y un proyecto político no se trabaja alrededor de personas se trabaja alrededor de proyectos de planes de programas de algo serio y siempre con objetivo no se nos puede olvidar eso y esta gente de los partidos tradicionales ni tienen plan estratégico sólo necesitan los votos para sobrevivir y pasar los umbrales en cada campaña que le siga manteniendo viva su empresa de corruptelas y que trabaje la gente o que lo siga por personas que hay que seguir a tal persona como así y esa esa persona a qué plan estratégico a cuál proyecto está atada a no nos importa es que él 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 es contrario a petro y eso ya eso es suficiente para que nosotros lo pongamos ahí entonces llega y se nos empotra en ese triángulo que vimos aprovecha nuestra ignorancia se maneja muy bien en el en el filo de la corrupción y la violencia y mantiene la vena rota para el populismo y todo lo malo queda arriba entonces ese no es no es el camino y cuando gente que dice que quiere comenzar y que se mete con un partido político o está pensando en eso o ya lo del partido político lo están visualizando para meterlo en eso para meter uno más a su clientela electoral entonces pierde un potencial proyecto que tendría alguien bueno y gana un proyecto existente existente de corrupción bueno el que entra allí lo acabamos de decir lo absorbe el sistema no nos vengan a echar cuentos que alguien que se una al partido x o y o al movimiento x o y va a llegar con transparencia y que va a ser el que cambia olvídese olvídese de eso porque la política buena o mala siempre funciona alrededor de acuerdos de bancadas entonces allá llega el señor dice no es que él va a ser el el non plus ultra de la lucha contra la corrupción y llega allá y le dicen bueno mi hermano aquí la cosa es que hay que aprobarle el proyecto tal al senador tal porque es que hay tantos millones o hay tantos puestos puestos en tales cargos y eso lo necesitamos porque nos está ofreciendo ya nos ofrece tantos en el ministerio de tanto en el ministerio tal si le decimos que no no podemos devolverle el favor a los que nos eligieron y lógico que unos cuantos pesitos de más y ojalá en billetes verdes y en cuentas en el exterior sí que le caen bien a cualquier politiquero corrupto entonces eso es mentira de que llega a transformar allá y además una golondrina no hace verano la única forma de transformar eso es llegar con bancadas con proyectos no con personas que dicen que tienen la solución o lo que escucha uno en el caso específico de la reserva es que voy a ir a trabajar por la defensa y los intereses de la fuerza mentiras si es que ni siquiera sabe que es la defensa nacional que va a ir allá a defender qué y a pelear con quién no eso no es así y si él va y dice que no está sino en eso y bueno te aprueban eso y qué más hace si es que el congreso de la república debate todos los días en las plenarias o en las comisiones accidentales o en lo que se presenta temas de todos los campos del poder nacional la asamblea departamental debate todos los días temas que tienen que ver con todos los aspectos del departamento y el consejo municipal también temas que tienen que al cuanto al municipio aquí otros lo han hecho si como lo han hecho mal por eso es que estamos como estamos entonces hay que hacer una cosa distinta diferente los riesgos de las finanzas que corre quien participa por ejemplo en esta campaña que viene ahora para el 23 son casi los mismos porque difícilmente un partido político lo apoya para la campaña simplemente le dice le doy el aval y entonces la persona cree que porque le dieron el aval le dieron mucho y resulta que el hecho de que le den el aval ni le da una posición distinta ni una prelación dentro del partido porque no es así ni le ayuda mayor cosa es más los del partido no le van a entregar ni le van a enseñar a hacer política ni política buena ni lo van a formar en temas estratégicos ni nada porque lo único que están pensando los dirigentes del partido es ojalá que en cundinamarca saquemos por decir algo mis votos en el valle otros cinco mil en antioquia tantos para no perder nuestra personería jurídica o para mantener la presencia y trabajarle las campañas o tener quienes le trabajen las campañas a los senadores para el próximo periodo eso es así y no de otra manera no nos engañemos entonces a la persona la terminan metiendo en una vaca loca porque tiene que conseguir las finanzas comprometerse y comenzar a torcerse y entonces cuando se compromete en una cantidad de gastos se endeuda pues cuando esté en el poder tiene que hacer también cosas que no son legales para devolver el dinero eso es así y no de otra manera y es la forma como se sostienen estos bandidos allá bueno lo el punto número seis es como el complemento del número uno estos grupos no tienen soluciones estructurales o si no los reto a que pongamos aquí sobre la mesa cuáles son las soluciones estructurales del país que plantea el partido liberal el partido conservador el centro democrático la u los verdes bueno todos esos nombres que es que son hasta largos uno solo uno solo que tenga una solución estructural y retiramos ese punto de aquí si está para demostrarlo sobre la mesa en cambio si preguntamos dígame cuáles están buscando votos para sobrevivir y la verdad que a todos hay que colocarle el churico cuál de esos no está trabajando es no está diciendo es que hay que trabajar por el senador tal hay que trabajar por el doctor tal hay que pensar que nuestro candidato es este para que se vaya Petro no porque va a arreglar lo malo que hizo Petro para que se vaya Petro ese es el punto o cuál de esos no está haciendo pensando en si hay uno solo que no esté Petro cambiamos el el cassette un solo partido que no esté pensando en este momento en que a estos caballeros de la reserva que están tan enérgicos los traemos para acá y los cogemos ya como líderes nuestros uno solo que esté pensando con la estupidez que piensa mucha gente en la reserva que él va y se forma ya y regresa después de que esté allá va a ser tan inconsecuente en regresar sabiendo que hay normas que le prohíben la doble militancia y normas que no le permiten tan fácil pasarse o salirse de uno y entrar a otro porque ellos mismos lo montan así entonces no seamos tan ingenuos ni creamos que los partidos tradicionales nos van a dar la solución y ahora es la otra que resulta que hay que recoger firmas y no son las 50 mil ni el cuento que no es que nosotros somos especialistas pechanos la mentira a todos no es que eso conseguir firmas vale mucha plata eso no vale plata lo que hay que tener es la constancia y saber cómo se llena la planilla y que cada persona se dedique y se comprometa a conseguir la cantidad de firmas y lo haga bien hecho y no se las van a devolver pero si contratan un poco de muchachos que no saben y esos muchachos no lo hacen ni de buena voluntad le entregan 50 planillas llenas y de las 50 planillas no le sirve ni la mitad porque ahí hay nombres repetidos ahí hay firmas que no son números de cédula que no coinciden y cuando aleatoriamente hay en la registraduría cogen y revisan esta planilla con uno solo que tenga mal fuera 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 y le anulan todas las firmas entonces el problema no es que cueste plata el problema es tener una organización y trabajar y convencer la gente que trabaje pero si esta gente consigue firmas puede irse por firmas por un solo movimiento nacional que los organice y de igual manera les va a tocar conseguir el dinero para financiar la campaña entonces cuál es la diferencia la diferencia es que si recoge firmas va a estar más tiempo visible y va a hablar más con la comunidad si está con el otro lado se confía psicológicamente de que es que yo ya voy con el partido conservador y la gente vota por el partido conservador y eso no es así la gente vota por otras razones que las conocemos muy bien que no son exactamente por militancia en colombia entonces pasamos a la siguiente ayuda vamos a ver brevemente que tenemos dos equipos de los cuales queremos hablar hoy y hacia allá queremos enfocar el ejercicio uno es el equipo número tres de educación política continuada no es que los demás no sean importantes no sino que quisimos enfocar la tarea de hoy sobre dos equipos y dijimos que el equipo de educación continuada tiene que trabajar la doctrina la formación o la los aspectos programáticos y el entrenamiento es que eso es otra cosa que hay que hacer no dice pero porque un señor o una señora de la reserva saben dicen que ya son la solución hombre les ponen un micrófono y se vuelven un ocho ante una pregunta no tienen entrenamiento hay que entrenarlos hay que entrenarlos que van a ir a participar en un consejo municipal y ni siquiera sabe cuáles son las normas o la reglamentación de cómo funciona un consejo municipal y las comisiones que existen hombre hay que hacer un ejercicio como se hacen las fuerzas militares hay que hacer lo que llaman los juegos de guerra y hay que sentarlo y poner y hacer el ejercicio y que esto pasó aquí y el alcalde dijo que no sé qué y se hace el debate y se entrenan eso hay que hacerlo pero que le caiga por osmosis y del cielo y con el cuento de que es que yo soy el líder de la reserva pues ahí se va a quedar esperando que a que le llueva maná del cielo y tiene unas funciones que aquí las vemos no las vamos a repetir y tiene objetivos entonces ustedes ven que nuestro plan estratégico es si no completo es muy aproximado a la realidad de lo que queremos es que todo lo que se haga debe tener un orden lógico y este equipo es el más importante porque es el que tiene que todo eso que hemos venido hablando hacerlo hacerlo pero es que hay que pasar del dicho al hecho entonces no es como se nos ocurre aquí en la reserva que dice es que vamos a hacer unas una una charla de formación política y traigamos a a x persona esa persona nos va a venir a enseñar política va a venir a hacer campaña pues nos agarra es lógico él esté en su cuento y si le dan papaya lo utiliza lo que se busca es que cada paso que se dé tenga una hilación lógica y se articule con algo la línea estática donde se amarre el paracaidista para que todos los paracaidistas salgan del avión y caigan en un solo sector a cumplir una misión a un objetivo preciso entonces este equipo tiene dentro de esos campos lo doctrinario lo programático y el entrenamiento que hacer muchas cosas pero cuando comenzamos cuando comenzamos de todas las personas que asisten aquí es muy puntuales y muy chévere pero cuando le cuando le hacemos y decimos bueno además de la charla de las seis busquemos un seminario de entrenamiento para que hagamos un ejercicio virtual por ahora entonces puede hacer presencial de un debate en una asamblea departamental de tomar los temas esenciales como han venido aquí grandes conferencistas y nos lo han presentado y poner la gente a debatir sobre esos temas entonces se les da drill de pieza dicen los artilleros se les da entrenamiento pero eso hay que hacerlo y hay que poner a que las personas hablen a que se defiendan ante los medios de comunicación a que mantengan la cordura no crean que contestar una entrevista es sencillo una entrevista en la larga experiencia que afortunadamente hemos tenido en eso es como un juego mental entre el entrevistador y el entrevistado y entre más agudo es el juego mental mejor es la entrevista porque el entrevistador quiere sacar o cosas que el entrevistado no quiere decir o que podría decir que enriquezcan el conocimiento y esa es su tarea y si lo hace bien perfecto pero el entrevistador no puede ser el entrevistado no puede ser un convidado de piedra que contesta con acartonamiento ni con ni con desconocimiento sino que tiene que ser ágil mentalmente y eso lo consigue es con práctica eso no se aprende de la noche a la mañana igual que todas las actividades en la vida entonces ven ustedes que tres áreas de responsabilidad unas funciones muy claras y unos objetivos que tiene este equipo que están ya estructurados y tenemos otro grupo el de mujeres jóvenes y circunstancias especiales es un grupo de la mayor importancia para cualquier partido político en este momento nosotros lo estructuramos que tenga como áreas de responsabilidad precisamente esos tres campos el de mujeres el de jóvenes incluya mujeres y hombres y el de circunstancias especiales lo ideal es que se formen dentro de ese tres grupos tres organizaciones muy serias consolidadas y apuntando a estas funciones que están aquí y a los objetivos que están ahí y como dice debajo estrecha coordinación no puede haber islas sueltas si toda la unidad de combate está avanzando por líneas pues todos deben tener un esquema de maniobra y una ubicación dentro de la maniobra pero no cada uno por su lado haciendo lo que le corresponde o adelantándose a los otros porque se desarticula el frente de batalla y por ahí se le cuela el enemigo de forma una brecha y si es en la defensa peor entonces esto es elemental de sentido común entonces a estos tres grupos a estos tres subgrupos de este grupo necesitamos fortalecerlo que yo los invito pasemos del dicho al hecho pasemos de la de la de la de hablar a convencer a tanto incrédulo que hay por ahí que sigue pensando de que ahora es la reunión de los de la costa por zoom para volver a hablar lo mismo vuelven y hablan lo mismo que nos tenemos que unir que hay que hacer la reunión de líderes y que hay que trabajar lo gremiar lo político y lo social y de ahí no salen las reuniones y hablan y hablan y cada uno cuenta sus historias de qué hizo no hizo pero no llegan a estos aspectos si queremos hacer un partido político hay que trabajarle a muchas cosas entonces llegamos al punto donde ustedes intervienen y es que sabemos que la educación la forma de cambiar todo esto pero que nos presenten ideas de métodos efectivos para fortalecer este proyecto en esos dos equipos para no meterlos a todos hablemos de esos dos equipos de educación de incorporación de mujeres de jóvenes y de niños a partir de la realidad que vimos porque definitivamente es imposible unirse a un partido porque no están pensando en eso sino están gravitando alrededor de un triángulo que lo vimos muy bien base de ignorancia dos alas muy fuertes que son la corrupción y la violencia y unas venas rotas que tienen unos canales de comunicación con una cúspide alejada de la realidad que está enfrascada en el populismo y en otro tipo de engaños al país entonces mi colonia de Alcón si está la madre nos ayuda con los asistentes que nos den su punto de vista sobre este ejercicio o sobre esta propuesta método efectivo para fortalecer la educación política continuada del proyecto político fundel mediante el equipo de educación que ya vemos que tiene objetivos que tiene áreas de responsabilidad etcétera y funciones y mediante el equipo de mujeres es comunidades especiales o circunsticiones especiales adelante mi colonel Alcón si están amados muchas gracias mi colonel por favor para los eh buenas tardes para todos nuestra pregunta del día de hoy señala una propuesta con método efectivo para fortalecer mediante la educación política continuada el proyecto político de fundel tenemos algunos micrófonos ya abiertos y entre ellos está la manita de la ingeniero Rosita por favor adelante no olvidar que debemos optimizar el tiempo para que todos podamos intervenir adelante por favor ingeniero Rosita nos escucha no y tiene el micrón abierto mi colonel me da el cojo por favor Rosita mi colonel si me escucha ¿cierto? ¿cómo? mi colonel si me escucha si claro claro y se le escucha ya en mi coronel hágale Ramón entonces tú tienes el micrófono abierto de una vez adelante por favor algo está pasando con la señal también tiene el micrófono abierto pero además que no está ahí perdón perdón que yo estoy hablando y no tenía el micrófono puesto quería hacerles énfasis en que el proyecto político estratégico en su parte organizacional cuenta con nueve equipos de trabajo mi coronel Villamarín hoy nos ha hecho énfasis en en el grupo número tres de educación política continuada y en el número siete de manejo de mujeres jóvenes hombres y mujeres y circunscripciones especiales porque son los que van a llenar esa necesidad de militancia entonces se trata de que las personas que han asistido tan juiciosa y disciplinadamente durante tanto tiempo a escuchar cómo es la estructuración de este proyecto estamos seguros que muchos ya son capaces de hablar del recorrido de de todos los paquetes que lo conforman preliminares organización estructural y proyecto político y todo lo que exige la ley para eso y la gente se pregunta y quién paga eso pues por el momento les quiero que contar que nos toca ejercitar el altruismo porque no tenemos recursos económicos para pagar el tiempo de los que trabajen en esto por un tiempo tenemos que hacerlo altruistamente pero si va a haber una fuente si logramos estructurar el partido y arrancar con sus programas con sus proyectos ahí están las fuentes de trabajo y seguramente ahí van a a resultar los recursos necesarios para que de cada programa de cada proyecto se tenga en cuenta el costo que significa la gente trabajando en ello así es de que no se trata de que eternamente vamos a estar trabajando gratuitamente por ahora tenemos que hacerlo no tenemos recursos para estarle pagando a nadie que se vaya a tal parte o aquí o virtualmente a instruir más personas tenemos que sacar de nuestro corazón realmente el gran amor por los ingresos económicos y entendiendo que es justo que se retribuya un trabajo que se haga bien hecho pues será mucho más adelante cuando podemos cuando podamos arrancar con los programas y proyectos para contestar la pregunta específica de señalar una propuesta con método efectivo para fortalecer mediante el programa de cuestión política continuada o al grupo número tres que en este momento no sé si tenemos a alguien inscrito mi coronel no me acuerdo de si tenemos a alguien inscrito en ese grupo tal vez el señor almirante que en este momento no está aquí el señor almirante darwin alonso se manifestó interesado por la parte educativa y yo le voy a insistir un poco porque pues él considera que es de la máxima importancia todo lo que sea programa educativo en cualquier proyecto que se realice sin embargo considero que es sencillo es sencillo el método es familiarizarnos durante un periodo de tiempo X hasta que veamos bien como la estructura del proyecto político estratégico reunir en todos sus cuatro paquetes y ensayar como decía mi coronel Villamarín como lo hacen los militares en sus juegos de guerra o como lo hace cualquier conferencista que prepara y ensaya su presentación lo podemos hacer internamente nos podemos poner la tarea que en una próxima sesión una persona distinta a mi coronel Villamarín a mí o a cualquier otro que haya intervenido o que haya dictado conferencias lo haga sin miedo de ninguna clase se trata de ensayar una forma ágil sencilla convincente de llegarle a las personas con claridad y sin cosas muy complicadas ya hemos dicho que lo bueno si es breve es doblemente bueno y tenemos que aprender a ser sencillos pero transmitir las cosas con sinceridad con veracidad con viabilidad y con toda seguridad eso es lo más efectivo que hay para fortalecer cualquier eh propuesta de educación política especialmente eh para este grupo número tres de trabajo tan importante para llevar llegar a cabo con la creación de nuestro partido político eh muchas gracias entonces muchas gracias ingeniero tiene la palabra mi coronel Panegas pido el favor de la optimización del tiempo y la respuesta a la pregunta señale una propuesta con método efectivo para fortalecer mediante la educación política continuada el proyecto político funder adelante por favor mi coronel Panegas y se alista por favor Carlos Gómez Buenas noches para la sala Buenas noches Buenas noches y y y y creería que la respecto al continuo a todo el personal en todos los niveles que se quieran y para ejercer la gobernanza en la nación tener gente confiable hay que mirar también como eh un ejemplo eh que lo está lo hizo y y lo está viendo en práctica el centro democrático cuando el senador Carreño se fue a lanzar a la eh iba a ser era una rueda de prensa en su momento porque no le daban el aval habían tres candidatos y faltando cinco minutos le dieron el aval a él y no al otro pero no sabía eh él él iba a era a volar sus quejas de que lo iban a rechazar o lo habían rechazado sorpresa que lo le dieron el aval entró para el centro democrático sin saber mucho de cómo moverse en en el medio y lo han ido instruyendo poco a poco eh estaba muy tímido al comienzo ya ya tiene más fogueo lo lo han ido preparando pero eh llamo la atención de que el centro democrático como partido eh es muy hábil y está aprovechando al al senador Carreño o representante Carreño no recuerdo lo cierto es que están aprovechando para que las reservas eh lo vean como un líder innato eh cosa que nosotros eh estamos retardados en en consolidar entonces eh que la educación en todos los niveles es es sumamente importante muchas gracias mi coronel adelante por favor Carlos Gómez gracias mi coronel buenas noches buenas noches a todos mis superiores eh pues no es que que puede agregar uno creo que lo que dice mi coronel Villamarín tiene toda la razón está bien sustanciado eso es lo que hay que hacer yo yo pienso que lo que le falta esto es como una cuotica de compromiso para hacer andar esos proyectos y esa cuota es establecer quiénes son las personas que hacen parte de la fundación y todos mandarnos la mano al bolsillo para qué pues para que la fundación funcione para que haya mayor compromiso y para que se puedan llevar a cabo esos proyectos tan interesantes muchas gracias muchas gracias Carlos tiene la palabra Eduardo Patiño buenas noches a todos los de la sala bueno en cuanto a la pregunta sobre la propuesta un método efectivo para fortalecer mediante la educación política y si no a el proyecto político de la fundación pienso que sería pues generar una mayor proyección es decir una mayor proyección publicitaria y buscar espacios donde los políticos tradicionales no han escarbado para precisamente el partido poder llegar y explorar nuevos espacios donde pueda haber una recepción hacia el partido buena noche muchas gracias Eduardo tiene la palabra Elías Ortiz y se alista Elipo Ospina bueno yo pienso pues y he insistido mucho en esto yo no estoy hablando desde la ignorancia política y siempre es una pregunta que yo le he planteado a mi colonel Miguel Amarillo yo pienso que el proyecto político como tal en el papel está pues supremamente bien estructurado bien definido en todos los aspectos pero lo que siempre me he preguntado yo es cuál es el colectivo social en donde funder pretende difundir este proyecto político segundo yo pienso que hay que seleccionar el grupo con personas que tengan simpatía empatía o atracción eh por un partido político que va a tener como fundadoras personas de origen militar cierto y esto puede ser implica una una ideología implica unos valores que están sustentados en los que de alguna manera militamos en la fuerza porque no se puede iniciar desde ser un proyecto o sea como a la deriva conquistar las personas de de cualquier círculo social porque sería extremadamente tedioso y y largo y extremadamente largo plazo y el otro es el recurso financiero que definitivamente si esto no hay un recurso financiero establecido yo no me explico cómo se van a realizar las actividades si se va a hacer propaganda si cualquier actividad que se vaya a hacer una cuña radial una cuña televisiva entonces implica una inversión eh de dinero cierto y y y ese voz a voz en la calle pues eso no yo 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 le veo pues demasiado extenso el plazo para uno lograr un impacto en un grupo social esa es como la inquietud que yo tengo gracias muchas gracias tiene la palabra Eli Ospina buenas noches un poquito molestado con la gripa para todos una feliz noche yo pensaría que el proyecto político puede continuar con las palabras que dicen insistir persistir no existir para fortalecerlo yo creo que ya es hora de que los que verdaderamente sienten que tienen la capacidad y el conocimiento hagan sus postulaciones para que en cabeza del señor presidente de funder mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido y la señora Rosalía Medina entrenar a consolidar con ellos porque muchos no entenderíamos esa educación política por lo menos yo yo no me siento en condiones como decía mi coronel Villamarín ahorita que venga un periodista a sondearme y puede que le conteste como estoy contestando en este momento y que a la segunda pregunta me ponga colorado y me ahogue y no sepa que más contestar eso es muy importante y lo acaba de decir mi antecesor tenemos que promover el voz a voz tenemos que entrar a fortalecer con la divulgación de nuestro proyecto político dentro de nuestro entorno familiar y para el apoyo económico ya es hora aunque yo creo que funder ya lo ha venido haciendo el tocar las puertas de esas personas y empresas que tienen forma económica y que dicen que nos quieren mucho que ellos aman la reserva que la reserva somos la solución que están esperanzados en nosotros entonces hay que decirles venga pues demuestrenos de cariño con hechos porque nosotros necesitamos el apoyo económico para poder resistir muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a ti pues ya la invitación y bienvenida para mi coronel Neira a quien le vamos a dar la palabra inmediatamente y se alista Luis adelante por favor mi coronel Neira coronel buenas noches y buenas noches para todos los de la mesa pues yo entiendo que en este momento como veo el proyecto político está muy bien estructurado y digo lo mismo que dijo acá mi trayecto Eli hombre es digamos podemos saber muchos que estamos participando en la sala relacionados con con esto pero hay personas que tienen más conocimiento acerca de esto entonces serían esas personas que debían de encabezar eso las diferentes de las siete que tenemos cada una de esas personas que tienen un poquito más de conocimiento acerca de todo el tema político y de encabezando eso y a través de ellos uno dice enrolando para ir haciendo la función de vocero del del voz a voz en cuanto a lo de aquí en este país las empresas privada o esas empresas que dicen que quieren mucho a la a la reserva pero eso lo hacen básicamente de de dientes hacia afuera pero cuando ya uno le solicita una colaboración relativamente le salen a uno con muchas con muchas excusas que se les presentó esto que una cosa y la otra y realmente a la hora de la verdad no no colaboran esa es mi humilde opinión mi coronel muchas gracias muchas gracias a ti tiene la palabra mi coronel ahora si abre el micrófono hágale adelante por favor gracias en primer lugar yo tengo que felicitarlos a todos los que se atreven a dedicar su tiempo a pensar el país y desafortunadamente pensamos el país cuando nos vemos a gatas cuando las cosas no fluyen como nos satisfacían antes y por consiguiente entramos en preocupación y decimos bueno pero tenemos cabecita tenemos ideas cada uno tenemos nuestras formaciones valiosísimas todas y como nos gobiernan pues si bien el país no se ha hecho solo lo que tenemos no es lo mismo que cuando caminaban los carruajes por las calles empedradas carruajes alados por caballos pues tenemos un país pero un país muy parecido a los del entorno mundial de características similares al nuestro pero un país que no nos genera confianza hoy por hoy que nos hace pensar en los que ya tenemos cierta edad en que el porvenir para nuestros hijos para nuestros nietos y para toda la gente que conocemos que que requiere abrirse campo no está bien cimentado no sé si me están escuchando bien perfectamente bien adelante por favor mi coronel gracias gracias entonces cuando un grupo de pensadores de personas bien intencionadas toma la decisión hace bastante tiempo de pensar el país y de procurar pasar a ser un activo en el desarrollo de ese país no sólo desde su interés personal o su interés empresarial o su interés familiar sino desde su interés como colectividad y lo hace con esa ese juicio esa preparación entonces uno se emociona y dice pues sí la tarea ya no hay que esperar que no la hagan porque esa es la forma más fácil de percibir las cosas otros hacen y yo hago lo mío y entonces lo mío como no está afectado como lo puedo desarrollar como me está dando los dividendos que yo esperaba como puedo tener cierto bienestar como sé resolver mis problemas pues eso no tiene inconveniente y que otros se den la pela y haga nosotros los militares tenemos una gran ventaja cuando tocamos estos intereses de pensar país y es que nosotros tenemos una formación institucional valiosísima muy valiosa una formación organizada disciplinada responsable ética pese a todas las cosas que nos han pasado que ponen en tela de juicio del el que no conoce quienes somos nosotros entonces eso nos hace pensar que para nosotros la tarea puede ser fácil los partidos políticos que nos han gobernado pues todos tienen su historia y obviamente todos no son en forma determinante un una una forma pues perdón la redundancia no podemos decir en forma determinante eso son hay composiciones de personas excelsas hay composiciones de personas supremamente corruptas hay composiciones de personas tibias que buscan a ver que aprenden y rápidamente desafortunadamente como decía mi coronel Villamarín pues son arrastrados son eh llevados al costumbrismo y rápidamente pierden su norte entonces lo primero es felicitarlos y porque esto es hacer patria y es el momento adecuado de hacerlo porque las cosas cada día se ponen más difíciles entonces sí estoy de acuerdo en que el primer camino es la capacitación porque ahí es donde se hace la la colectividad idónea la colectividad que es capaz de proponer y sostener sus planteamientos y sobre todo eh planear cómo llevarlos a cabo y finalmente llevarlos a cabo para que se noten los cambios entonces cuando nombré los otros partidos dentro de de esos buenos de esos que han hecho cosas buenas por este país pues uno se pone a a mirar doctrinas y a lo mejor todas sus composiciones eran bien intencionadas por lo menos en teoría estaban bien redactadas buscaban un fin de una sociedad buscaban que colombia emergiera en el en el mundo como como un país bastante próspero etcétera pero a la postre nos damos cuenta que la cosa no es tan tan así y que tenemos muchas cosas por cambiar o sea no es el cambio de nuestro actual gobierno al que me refiero sino el cambio que siempre es una constante lo más seguro que hay es el cambio pero un cambio con rumbo con estrategia como dice mi coronel villamarín saber el barco que no tiene puerto definido ningún viento le sirve entonces el puerto si tiene que estar muy bien definido y la capacitación es fundamental capacitación que obviamente deben hacer por las personas que se han adelantado en su condición de estadistas que se atreven a mirar más allá de lo normal de su cotidianidad y procuran entender por qué las cosas son como son es complejo muy difícil en programas universitarios las ciencias políticas entonces dice uno pues esas personas están preparadas pero pareciera que que no hay esos líderes que por fuera de las aulas y por fuera de las ponencias académicas trascienden a quien hay que trascender que es al pueblo colombiano al pueblo colombiano que por su misma ignorancia que también la mencionó en mi como el villamarín pues escucha y todo lo que escucha acepta y sencillamente se queja ya pasito otros ya no se quejan pasito ya hay unos que se están quejando en una forma bárbara y nos están haciendo la vida a todos cada día más difícil entonces el primer aspecto es eso felicitarlos yo no tengo ninguna formación política yo no soy yo aprendí a ser ingeniero y tuve la fortuna de pertenecer al ejército nacional ese logro más grande que he tenido en mi vida y lo hice allá con los ingenieros militares precisamente cuando escucho a Rosita que a quien saludo no la he tratado de cerca pero sé de sus logros de sus méritos es la viuda de un el jefe mío de mi general López Vargas a quien estando yo en servicio activo vi pues despedirse de este de este reino y y sé que que ella es una mujer de empuje una ingeniera de empuje de de es decir en este grupo sé que hay una riqueza y que se están haciendo las cosas muy bien en mi con en Villamarín sé que es un estudioso de años a siempre lo he visto muy inquieto por ahí oigo que que algunos no lo quieren porque es muy directo porque le pone a las cosas el nombre que merecen pero resulta que así nos educaron me estoy acordando de mi infancia de mi de mi juventud y siempre nos educaron con los nombres que que nuestros ancestros sabían ponerle a las cosas y no con tantas palabras bonitas sofisticadas complejas que lo único que hacen es acrecentar nuestra ignorancia entonces yo quería decirles que yo estoy presente también para aprender para tratar de ser útil desde mi profesión desde desde mi experiencia militar y que esto pues todo lo que le hace falta a la política nacional es lo que hay que construir para presentarte para presentarse ante la sociedad con una propuesta seria ahí sí con una propuesta que perdure en el tiempo y que nos conduzca a un puerto seguro o si no existen los puertos seguros por lo menos un puerto donde tengamos esa alegría que día a día se ha ido perdiendo y esa desesperanza desaparezca esa desesperanza que cada día se trata de tomar nuestros espíritus eso es lo que yo pudiera decirles hoy gracias muchas gracias mi coronel Neida tiene la palabra mi coronel Pachón y se alista por favor el arquitecto Osmar Martínez don Eugenio buenas noches muchas gracias al señor con el villamarín por haber despertado hoy la inquietud con el tema no había escuchado este esta charla antes no sé si estaría antes en él en la página pero observando siempre lo que he escuchado y que he aprendido a mí me faltan son las agallas y las habilidades porque me he podido convencer sinceramente a algunos integrantes de la fuerza pública incluyendo por aquí algunos vecinos para que atiendan esta situación en esta coyuntura tan difícil que tenemos pero lo único que se me ocurre por ahora es que tenemos que buscar los potenciales militantes porque aquí siempre hemos participado normalmente 18 20 y en las oportunidades de mayor afluencia 40 es cuando llegan las mujeres que no sé que queda especial fuera de los temas que han tratado muy efectivos pero la asistencia como se dice de propias tropas es mínima no sé qué pasa y qué manera porque la verdad que los esfuerzos que he hecho no he podido convencer pero esto no no me va a hacer desistir de continuar haciéndolo persona a persona para que lleguen personas que realmente les duele el país porque esta situación si no la hacemos porque nos duele el país no sé a dónde iremos a llegar entonces mi propuesta concreta es seguir insistiendo en busca de potenciales militantes y que se aunan a estas charlas para tener conocimiento de lo que es el partido político la organización sus objetivos sus propuestas porque estamos retardándonos sobre todo para las próximas elecciones muchas gracias muchas gracias mi coronel tiene la palabra el arquitecto Osmar Ricardo Martínez y para remate se alista por favor mi coronel Saldaño bueno primero buenas noches quiero felicitar al coronel Carrascal que está trabajando en la organización del eje cafetero en la participación de las mesas de planeación de los equipos de plan de desarrollo de los planes de ordenamiento territorial de los consejos de planeación de las personas que nos ha llevado que nos enseñan cuál es la dinámica de la política participativa y del manejo de los presupuestos y demás temas de obras y de proyectos y de programas de desarrollo de las digamos que lo que son las ciudades del futuro en este momento yo creo que tenemos que replantear muy bien cuál es la estructura académica porque tenemos personas con experiencia muy grande importante sobre muchas de las cosas que que el conocimiento de las ciudades conocimiento de las poblaciones de la realidad de la seguridad etcétera es importante trabajar y seguir adelante con ese tema entonces muchas gracias y adelante con la propuesta muchas gracias arquitecto señale una propuesta con método efectivo para fortalecer mediante la ejecución política continuada el proyecto político fundero adelante por favor mi coronel saldaña y para finalizar la intervención tenemos a mi coronel Iván González adelante por favor mi coronel buenas noches para todos gracias mi coronel bueno yo pienso que dentro de las propuestas efectivas una de ellas es perder la timidez para hacer conocer de todos los grupos en los que cada uno de nosotros estamos hacer conocer a funder y enviar mensajes como por ejemplo que ha enviado siempre envía mi presento Elí Ospina que saca un extracto pequeño y lo envía a los grupos no interesa que por ahora no no capten la idea pero poco a poco como dice el dicho usted la vieja su coco poco a poco se va entendiendo para mí es una de las propuestas que hago de expandir la iniciativa política que tiene Tundel y otra es participar y ya lo estamos haciendo en las corporaciones regionales en asambleas y municipios siempre tener en cuenta ya vamos a estar si Dios quiere en una línea transversal del plan de desarrollo del municipio de Medellín y el de las víctimas pero siempre poner cuando a mí me piden algún concepto yo digo yo pertenezco a Tundel pertenezco a Tundel quitar la timidez y siempre meterla por delante por ejemplo las participaciones en el plan de desarrollo que integran a toda la población incluida las circunscripciones especiales que no tenemos y nosotros creo yo las indígenas y ahora las víctimas que no son afectas a nosotros en ese plan de ordenamiento territorial por ejemplo aquí en la estrella participamos en un grupo participé en un grupo y antes no existía de Tundel y yo decía pertenezco a la reserva y vengo en representación así no me hayan nombrado que se conozca ahora con la autorización de Tundel de toda la junta directiva de mi coronel Villamarín de la ingeniera Rosita y todos los demás que están ahí yo soy de Tundel y vengo a colaborar con esto el plan de ordenamiento territorial tenemos que estar ahí porque ahí es donde se trazan las líneas y políticas de cómo se va a desarrollar el el presupuesto de cada de cada municipio entonces es una parte activa del plan de desarrollo entonces termino diciendo que ya que nos autorizan de decir yo hago parte de Tundel y Tundel tiene un proyecto político muy serio eso ya yo lo estoy diciendo en todos mis grupos en mis amistades y en todas partes muchas gracias sentido de pertenencia muchas gracias mi coronel tiene la palabra mi coronel Iván González para cerrar este espacio de respuestas de los participantes señale una propuesta con método efectivo para fortalecer mediante la educación política continuada el proyecto político Tundel adelante por favor mi coronel González gracias mi coronel pues un método efectivo para educar sobre el partido político de Tundel creo que es muy sencillo tenemos tenido como unas 15 o 20 charlas que han sido emitidas y publicadas en Facebook en Youtube en la página de internet de Fundel y comencemos a compartirlas a los grupos que pertenezcamos y si no pertenecemos pues hagámonos solicitemos hacer parte de algunos otros grupos de cualquier otra índole o de cualquier otra naturaleza pero con la idea de que es para promocionar el proyecto del partido político de las reservas entonces de esa manera pues no solamente estas conferencias han sido muy didácticas muy pedagógicas muy amplias fáciles de entender para todo mundo sino que además están muy bien ilustradas con muy buenas ayudas y podemos entonces evitar que tengamos que ser unos expertos en ideología política o en teorías políticas o filosóficas o sociales o humanísticas no comencemos por ahí entonces detrás de eso pues nos iremos también preparando y algún día hasta nos pedirán que hablemos en público y perdiendo la timidez como dice mi coronel pues iremos haciendo que se tenga conciencia sobre esta oferta sobre esta opción que la gente inclusive ya la está buscando porque ya hay mucha inquietud mucha incertidumbre y hasta temor de todo lo que está sucediendo muchas gracias mi coronel muchas gracias a usted mi coronel hemos atendido todas las personas que han querido intervenir en el día de hoy mi coronel Villamarín ya quedamos con el espacio para sus observaciones sus conclusiones del día del día de hoy y la bendición para seguir adelante con este proyecto que tiene que salir los días adelante por favor mi coronel Villamarín mi coronel muchísimas gracias a usted y como siempre a todas las personas que nos acompañan y tienen la disciplina para llegar hasta el final y naturalmente quienes nos ven en las redes y posiblemente verán este video hemos hecho un ejercicio en el cual realizamos una tarea muy sencilla primero describimos qué es un partido político y vimos que un partido político es una gran empresa hemos dicho muchas veces que tiene unas líneas base unos soportes alrededor del concepto de la democracia y la participación ciudadana y la integración y que eso debe generar una militancia y que esa militancia debe traducirse en proyectos en planes en programas en efectivos que lo que no tenga eso es montonega luego vimos un cuadro estadístico un triángulo en el cual concluimos que la base de toda la problemática que hay en Colombia es la ignorancia política ignorancia no es falta de inteligencia ni falta de capacidades neuronales para interpretar ignorancia es desconocimiento de la información adecuada para tomar las decisiones que son o para actuar en consecuencia eso es la ignorancia es ignorar y todos somos ignorantes en muchos campos lo llevamos anoche con la explicación que nos daba el científico acerca de el tema de la agroindustria y en cada una de las disciplinas y las ciencias pues somos ignorantes porque no no estamos formados en esos aspectos entonces esa ignorancia política de los colombianos es la que ha permitido la corrupción la violencia las venas rotas que conducen al populismo al caudillismo y todos los sismos que nos han hecho tanto daño y detrás todo un pueblo sufriendo en un encierro como cuando los animales se dejan llevar por una manada por el jefe de la manada y se desbocan todos y terminan muriendo colectivamente teniendo la salida al lado es un fenómeno de la naturaleza luego vimos cuáles son las características de lo que se debe tener para entender un partido político y además vimos las características que tienen y la forma de hacer política los partidos tradicionales o movimientos tradicionales hicimos una comparación clara y directa porque es que si no se habla claro y directo no hay precisión y si no hay precisión pues nunca habrá objetivos ni líneas de acción definidas entonces nos dimos cuenta que esos grupos clientelistas que nos han mal manejado son los que nos tienen aquí como estamos luego vimos dos grupos de una manera muy somera porque eso ya lo hemos explicado varias veces que hacen esos dos grupos en particular con la aclaración que hizo la ingeniera Rosita que son nueve grupos y que solamente tocamos dos de los nueve hoy para poner una pregunta y decir bueno hay que aumentar el número de mujeres jóvenes grupos especiales o circunstancias especiales para que la militancia crezca y también a ese grupo que tiene la tarea de formarle la educación hay que darle herramientas hay que darle ideas y surgieron algunas muy claras propuestas de ir de lo de abajo hacia arriba de ir construyendo de ir tejiendo como la araña construyendo su telaraña que primero pasa la línea de un lavabo y luego comienza a gravitar alrededor de su va construyendo su futuro es la preocupación que Elías Ortiz la manifestaba primero la manifestaban en anteriores conversatorios por las finanzas y hoy la manifestó por la organización es que todo parte siempre es de la de la convencimiento y la vocación de lo que se hace y volvemos a poner el ejemplo de las guerrillas comunistas son campesinos y letrados pero los convencen de que convenzan y convencen valga el juego de palabras ven la habilidad a una persona que tiene ciertas capacidades o ciertas destrezas para convencer a otros y entonces lo convencen primero a ese y le dicen bueno vaya usted y hable con la masa y vaya vendiendo la idea y ese es el que va reclutando y ya se va volviendo experto aprende pero es que para nadar hay que tirarse al lago entonces ese es el camino y distinto es hacerlo sin herramientas pero con todas las herramientas que ha puesto la fundación que no es una ni dos porque hay más de 850 videos de los cuales se puede tomar mucha información aquí hemos analizado historia de Colombia hemos analizado procedimientos de grandes líderes del mundo y con cualquiera de esos elementos se puede trabajar individualmente en el voz a voz y las personas finalmente tendrán que atender tendrán que atender porque la situación del país está muy compleja y si seguimos como vamos esto va a terminar muy mal muy mal y lo estamos viendo con esos diálogos que poníamos el ejemplo el lunes como es posible que una comisión que va a legitimar de una vez la inauguración de los diálogos ni siquiera se han reunido ni se conocen entre ellos y van a conocerse el mismo día que comienzan los diálogos con los que llevan 30 años reunidos entre ellos planeando cómo sentarse a conversar pues ahí sí estamos perdidos o que nombren a una persona que porque tiene un título un título de especialista en derechos humanos y posgrados en no sé qué universidad eso es muy importante pero qué sabe de él en esa persona qué sabe de la forma como negocian estos partidos qué conoce de qué es lo que ellos quieren qué capacidad tiene para dilucidar cuáles son los cuatro actores que están inmersos allá y cuáles son los objetivos de cada uno no los tienen y entonces parece ser que como llegamos a la conclusión el lunes todos van a hacer lo que les diga Petro eso no es objetivo nacional no es objetivo de nada es corrupción es politiquería es traición al país entonces allá es donde queremos llegar e insistir es que esto es como Jesús de Nazaret 12 comenzaron y 12 se regaron por el mundo y hoy somos mil somos varios millones en el planeta ¿qué hizo Mahoma? hizo lo mismo Mahoma hoy dijo que le haya visto a Dios y que le ha dicho que él tiene la salvación para para su pueblo y regó la idea y se fueron regando los ya se fueron inventando entre ellos los nombres los mulás jefes de cada congregación y entonces unos se aplicaron por la zona y los otros por la chía pero están convencidos de que son los seguidores de Mahoma y que tienen una doctrina que la han ido edificando entre todos y la siguen fortaleciendo acertada o no bueno es otro punto para analizarla pero es la fórmula es la forma y algo muy importante es que tenemos que romper el cascarón como lo hemos visto aquí en otros en otros escenarios es que el partido político que la fundación comenzó a construir con mucho dinamismo no apunta solamente a las reservas nosotros le apuntamos a Colombia nosotros queremos en el objetivo o en el con el equipo de trabajo número 9 que es el de actividad internacional es que Colombia sea el referente sea la prospección del continente que Colombia sea el piloto en todos esos campos porque es que tenemos la posición geográfica los recursos las riquezas y la gente para hacerlo pero ha faltado es construir un proyecto tenemos aquí lo hemos dicho muchas veces la idea de que formar pasar de esta escuela y formar a una escuela de geopolítica entonces les insistimos no dejemos solamente para llegar a la hora de la reunión hablar todo esto sino en el día hagamos el contacto que es que el que busque encuentra el que golpea la puerta le abre el que persiste consigue entonces si mantenemos ese ímpetu y con todo ese arsenal que tenemos a disposición ya les digo honestamente ya quisiera el centro democrático quisiera el mismo partido conservador quisiera el partido liberal tener el arsenal que la fundación tiene ahí ahí para que todo el que necesite entre y tome las armas que necesita y salga a distribuir pero nadie nos va a distribuir si nosotros no nos lo hacemos tenemos un deseo grandísimo tenemos unos equipos de trabajo que han hecho un ejercicio grande tenemos unas personas muy dedicadas pero si llega más ayuda mejor si llega más impulso e ímpetu mejor entonces esa es la invitación a que tomemos todo esto y lo hagamos público sensibilicemos a todas las personas que no se han dejado sensibilizar porque no han entendido el problema es que no han entendido eso se llama ignorancia eso es ignorancia y no es por ofender a nadie ni por llamarlo bruto porque es que ignorante repito no es que sea bruto es que desconoce la información correcta o adecuada y ahí es que lleva la información correcta o adecuada y así quitamos esa ignorancia es que la palabra suena despectiva y es lo que no gusta entonces cambiémosla por desconocimiento que es funcional que sabemos leer y escribir todos entonces ya no es un desconocimiento que sea congénito o hereditario es que es funcional pues llegamos al final del ejercicio los motivamos para que nos sigan acompañando mañana por la noche viene una señora coronel de la policía que trae el señor coronel Carrascar nos va a dar un conversatorio sobre su experiencia con la comunidad y otras experiencias que ha tenido tenemos entendido que es una conferencia interesante y seguiremos también con la memoria histórica mañana con otro caso de los que tanto han ocurrido ya llegamos al episodio número 242 lo cual es un ejemplo de disciplina y de demostrar que sí se puede cuando se quiere porque si lo comparamos lo que conocimos o conocemos en las instituciones colombianas para todo hay un no para todo hay un problema en la fundación dijimos vamos a hacerlo no que haya un problema y no que haya una solución y hoy eso es ejemplo de los ejércitos del mundo de los ejércitos del mundo de las reservas del mundo creo que ni siquiera en Estados Unidos que son tan organizados tienen unos archivos tan bien sistematizados reconstruyendo la participación de su ejército de sus fuerzas en los combates que ha participado el país claro existen centros de historia de universidades y academias de historia militar que tienen los recursos pero nosotros sin recursos y lo estamos haciendo entonces eso es otro ejemplo para que nos demos cuenta que el partido sí se puede construir desde que se le ponga alma corazón híbrida pues llegamos al final del ejercicio muchísimas gracias a todos los invitamos a que nos sigan acompañando que todos los días habrá temas muy enriquecedores una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo a esta tierra tan hermosa que se llama Colombia amén muchas gracias muchas gracias a todos un abrazo